bueno espero que estén bien todos abrazos éxito de alegría para todos vamos si les parece vamos a dirigirnos a ver si génesis 46 3 sí donde dice bayou merano que a él a él elogí pero hay algo interesante que dice y dijo yo soy el dios dios de tu padre no temas descender a egipto pues como una gran nación te estableceré allí vemos que dice yo soy el dios dios de tu padre porque porque está hablando con jacob jacob sabía que aquí le estaba hablando era dios inclusive que era el dios de su padre y aquí aprendemos algo a cada grupo le está diciendo yo soy dios el que está hablando como no es otro dios es no es otro otra persona hablando yo soy sí porque porque muchas personas confunden eso piensan que están sirviendo al dios de abraham al dios tiza y al dios de jacob cuando realmente no lo es es solamente es una actividad como decir yo sirvo yo sirvo a dios muy bien que dios la persona que sirve a cada uno es verdad es una persona que cree en el monoteísmo así como habrán lo cree por eso aquí vemos que le está diciendo yo soy dios el dios de tu padre dios que era un padre que que creía en el monoteísmo que dios es uno y no existe más nadie fuera de él sí ahora vamos bien dice no temas descender a egipto pues como una gran nación te estableceré allí sí encontramos sí que en esta parasha si jacob alborzaba de escuchar que jose aún estaba vivo se estaba alegre está alegre jose está vivo después de 19 años sí que pensó que estaba muerto sí y que se había mantenido fiel a sus ideales sí pero también podemos percibir que yo sé que jose que tenía miedo sí tenía miedo de descender egipto de abandonar a él en israel sí a la tierra tierra prometida sí a tierra santa porque entonces dios tenía miedo de que sus verdad que sus generaciones que su familia sí y que sus generaciones se asimilaran sí o sucumbieran sí en egipto y que la cejina la presencia divina no descendiera sí con él sí pero dios le dijo yo voy a descender contigo inclusive lo vemos que la toga menciona 70 almas que descendieron a egipto sí pero cuando contamos la genealogía en esta parasha eran solamente 69 sí igual a personas son 69 personas sí para unos comentaristas menciona que era yo cabe que nació sí este de camino y otro pues realmente que era dios mismo eso todo viene por lo menos yo creo que era dios mismo porque porque acá lo burbu dice sí yo descenderé contigo eso lo vemos en el próximo paso aquí en el próximo versículo donde dice y yo descenderé contigo egipto y yo te haré subir también y jose pondrá sus a sus manos sobre sus ojos sí para que él tuviera confianza inclusive cuando él falleció antes fallecer yo se puso los ojos cumplió dios estaba y regresó con él también sí y se quedó también con el pueblo sí so cuando un sadi sí de la elevación sí de la categoría de que el cabello sí a cada uno va a proteger al sadi donde vaya porque porque hay dos puntos uno cuando el justo baja descienda a un lugar sí pero no es aplicar ni a transgredir ni a poner el nombre a cada grupo del piso ni a hacer hidujachén sí profaner el nombre de una va por un propósito sí con un propósito muy importante sí pero cumplir un plan verdad un plan de dios una orden de dios sí ayudar a otros que necesitan conocer de acá dos por el bus y etcétera etcétera y acá dos por todos los días acompañan esta persona sí pero vemos que jacob también sí ese sentido para se sintió entonces seguro más más seguro cuando supo que dios estaría con él sí así que a pesar de que estaba esperando también ansiosamente reunirse con jose lamentaba tener que dejar esta tierra prometida sí porque un judío nunca debe tener no vivir en la tierra lo que sucede es que cuando nosotros vivimos en el exilio sí tenemos que tener cuidado pero vamos a ver más adelante tenemos que tener cuidado sí de no asemejarnos no asimilarnos a otras costumbres a otras naciones sí porque esto de mente es peligroso así que vemos que también si dios que si no que vemos que dios pero le estaba diciendo a jaco sí que su pasar su pensar su pensar por tener que ir al exilio era la clave para no ser es el ha intimidado por él y por lo tanto la clave para sobreponerse si él habla por así decir la prueba básica si antes de recibir la toira el pueblo necesitaba probarse voy a vivir en el estilo cuando una persona se aleja de dios vive en el exilio inclusive aunque tenemos cabrugués vivimos en el exilio sí porque las almas si están en esta tierra donde corren peligro donde corren peligro por eso acá los barujos nos dio la actualidad nos dio si la lo que es aprender a crecer muchas herramientas nos ha dado y mientras dura el exilio si es necesario si es el escenario perdón óptimo para nuestro crecimiento y de desarrollo individual y también colectivo pero vemos que sin embargo aquí acecha un gran peligro cuando nos damos cuenta que no tenemos motivo para estar intimidados por el exilio y que no y que no y que nos bendecimos mucho con él podemos caer en la trampa de habitual no es cuando empezamos a crecer entonces con personas que no quieren soltar lo material si se asimila al material se asimila a todo lo que hay alrededor sí y entonces ya no es un exilio sí sino que ya es un exilio pero pero es un exilio que es como que ya me acostumbré a ella se acostume posiblemente así entonces por eso lo mismo cuando una persona hace las cosas incorrectas toma la decisión incorrecta entra a un exilio porque se asimiló si entra a un a un a la asimilación del exilio sí porque ya entonces ya se acostumbró a todo lo que hay alrededor sí por eso el pueblo israel de poder salir de egipto antes de lo que llega a 50 de la gente de impureza porque porque no utilizaron el mismo lenguaje de los egipcios no se vieron igual si no pusieron los nombres a sus hijos de los egipcios sí o del pueblo egipcio sí entonces realmente mantuvieron también los levitas se mantenían rezando sí se mantenían sí elevando al pueblo entregaria etcétera etcétera así que vemos que como consecuencia y cuando una persona se asimila al al exilio sí se vuelve que vulnerable a sus efectos negativos sí y además está decir que no podemos más elevarnos apropiadamente sí por eso cuando la persona ya cae en una adicción de cualquier cosa si se le hace fuerte salir en ciertas cosas y entonces piensa que no puede salir porque ya está acostumbrado a eso y por lo tanto vemos que jacob siempre verdad debemos aprender desde que debemos de cultivar un pesar por el hecho de que no estamos en nuestro ambiente apropiado si la tierra de israel en la redención mesión en la medida que recordemos quiénes somos en realidad que somos jejudí si no somos si somos seres humanos pero no somos igual a las demás estaciones sí porque somos un pueblo que damos luz a las naciones y a diferencia de las naciones que no viven si con luz y cuál es la luz que no viven contra ella entonces que no viven realmente no tienen un dios verdadero o dios único sino que sus dioses realmente y sus creencias realmente son vanidad son realmente no tienen no tienen este sostén no tiene realmente fuerza no tiene poder sí realmente que piensan que hay un dios y muy bien pero no porque todo el mundo te diga yo creo en dios significa que cree en el dios y por eso aquí por ejemplo lo podemos ver sí que jacob tenía ese miedo pero dios le dijo yo soy yo soy dios pero vuelve y le repite el dios de tu padre porque le mencionan dos veces dios si ya le dijo yo soy dios para que él sepa yo soy el dios verdadero que está hablando el dios que le habló a tus padres el dios que sacó a abraham de 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 un recaldeo el dios que cuidó a tus padres a el dios que te ha guiado en todos los caminos así que esa es una de las diferencias también así que vemos que era siempre que debemos que cuidarnos en el exilio no debemos de temer al exilio sí pero no verdad no debemos tampoco asimilarlo sí porque dios nos va a liberar y ya nos vamos a asimilarse total saber que somos un pueblo apartado para cada grupo un pueblo que es luz un pueblo que realmente tenemos la muchas personas nos odia articenista hay un montón de cosas sí pero saber sí que si somos fieles a can black a los perros y somos fieles al santo de israel a boré hola entonces él también se mantendrá de la misma forma con nosotros sí recordemos siempre que un yehudí sí debe siempre ser un día público y no asimilarse porque posiblemente la persona dice por qué no nacieron las naciones nunca digas eso un yehudí debe ser siempre orgulloso si tranquila este honrado si de orgulloso no de eso porque la persona puede caer orgulloso pero honrado tener la honra si de que tenemos un dios verdadero algo que las naciones no tienen que tengan hermosa noche y esta noche nos veremos con una nueva transmisión entre dos horas hasta entonces